La lluvia y el granizo de hoy ha afectado negativamente. La de ayer fue algo positivo porque cayeron 15 o 20 litros, pero hoy al caer en poco rato y de forma tan intensa y acompañada de granizo, pues ha hecho daño en las infraestructuras. Ha bajado toda la bal y se ha llevado muros, ha levantado asfalto de caminos, los ha destrozado, ha hecho bastante mal y luego el que saldrá posteriormente, puesto que la canalización, toda la subida de agua que subimos del río, va por el mismo cauce que ha bajado la bal hacia abajo. Sí, ha empezado un poco, un poco, pero de repente se ha puesto todo nublado, una cosa blanca, ¿me entiendes? Una cosa blanca. Porque los obreros estos estaban trabajando aquí y se han puesto la lonja porque no podían salir. Yo por la ventana le he dicho, ¿dónde tengo que quitar la luz? Y me he dicho, haz esto y quitar la luz, porque la otra vez que pedregó y eso, se marcharon teléfonos y todo, una estropeamiento grande. Ay, chiquita, de repente empieza piedra, piedra. No muy gorda, ¿me entiendes? Muy gorda no, pero mucho, ahí había una rajonada todo de piedra. Pues a las tres menos cuarto habrá empezado y hasta las cuatro, o sea que no hay cuarto, como mucho, ha caído pues toda esta cantidad que se ve. ¡Uy, hija mía! Mira, venía, mi marido no puede contar porque estaba en la cama. Bajaba el agua de aquí, pegaba ahí a la pared esa, esa de ahí, y ¡rum! Ahí, porque estos chicos que estaban ahí tienen la casa enfrente, pero bajaba dos pamos de agua, yo no lo había visto nunca, de bajar tanta agua por ahí. Por ahí sí, pero por ahí no. El pueblo en sí han caído unos 45 litros, pero toda la parte alta del término, pues igual, no sé, por la forma que bajan las vales, igual han podido caer 100, que 120, que no sé, pero la cantidad ya se ve como baja todo. En la agricultura, aquí los cultivos predominantes son el almendro y el olivo. Respecto al almendro, no ha sufrido demasiados daños, pienso en un principio, pero el olivo sí. Bueno, más que el olivo, la aceituna. Lo que es el árbol no se ha visto demasiado castigado, con lo poco que ha visto, pero la aceituna sí, porque la que no ha derribado el granizo o la intensa lluvia, pues se ha visto marcada, y entonces esa aceituna ya no sirve para aderezo. Gracias.